Su nombre no se los digo, para evitarme problemas, pero les daré una pista, carga barba de candado, su sonrisa toda en oro. Y su radio por un lado, el señor lo aprecia mucho, su confianza se ha ganado, juntos ellos han logrado, tener todo controlado, el valor e inteligencia. Música Siempre da buen resultado Los radios nunca se apagan, las claves ya se activaron, siempre anda bien preparado, pistola y rifle terciado, nunca se confía de nada. Música Tiene instinto de venado Música Música Anda bien organizado Música 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 Sí, de verdad, compadre. Bueno, pues antes de que nos retiremos vamos a mandar saludos. Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una cruz de palo, que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Camposanto. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar, la luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar, la luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Cuando yo me muera no quiero que lloren, hagan una fiesta con cuetes y flores. Y que sirvan vino y toquen los mariachis, para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, cuando yo me muera me lleven al cerro, para que me velen al pie de un encino. Y que en vez de caca me pongan un petate, y yo en vez de ver las botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, mandenle una carta y que venga enseguida, para que me besen como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima. Cuando yo me muera, que vuelen palomas, para que sus alas se lleven mi alma. Y les de permiso, la iglesia del pueblo, para que repiquen por mi las campanas. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, me lleven al cerro, para que me velen al pie de un encino. Y que en vez de caca me pongan un petate, y en vez de ver las botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, mandenle una carta y que venga enseguida, para que me besen como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima. Me compré troca de baño, y eso que no fui a quien estoy. Que no hice el contrabando, pa' poder darme su lujo, porque soy un ciudadano que se sabe hacer los gustos. Me aventé con una carica, nada más a la frontera. Por horas muy amargadas, por donde quiera, sentí que iba a ver el alma, de nuevo en la carretera. Ahora viejo, en el minisache lentao, ya me rajaba lo macho. Y andaba viajando el clavo, me trataron, me lo macho, pero me lo apresionaron, con la cruz de San Ignacio. Por el fin se convencieron, tuvieron que darme el paso. Y después para los nervios, yo me di unas narizas, me pisa mi dos clientos y hago la bendita razón. Y así es de pura cuota, lo que aquella vez llevaba. Me compran muchas locas, me pagaron mucho nada, pero hay gente escandalosa y así no sospecha nada. Mejor voy a darme bueno y a gozar en cada segundo, pues la gloria y el infierno es la misma que el mundo. Y para gastar dinero, yo soy el número uno. Y al fin se convencieron, tuvieron que darme el paso. Y después para los nervios, yo me di unas narizas, me pise a mi dos clientos y hago la bendita razón. Y mi cuerpo voy a darme bueno y a gozar en cada segundo. Pues la gloria y el infierno es la misma que el mundo. Y para gastar dinero, yo soy el número uno. ¡Sorrejón! Ándale, soy el número uno de los llamas. Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré. Tú has tenido en tus brazos mi vida y la despreciaste yo no sé por qué. Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé. La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor. Pero sin ti he comprendido tus intenciones, mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones. Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar es preciso llorar media vida. O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Pero sin ti he comprendido tus intenciones, mi vida es pobre. No se acomoda a tus intenciones, no se acomoda a tus ambiciones. Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar es preciso llorar media vida. O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Yo sé bien que hasta vas a llorar, cuando sientas que no esté contigo. Y hasta arrepentida vas a estar, por haberte enredado conmigo. Eres como todas las mujeres, que se van y nos dejan penando. Pero a veces resulta lo peor, son ustedes las que están llorando. Hay mujeres que siempre se van, y unas vuelven pero arrepentidas. Pero tú ni piensas en volver, me dejaste el alma partida. Te marchaste y aquí me dejaste. Sin saber, sin saber el daño que hiciste. Pero sé que te arrepentirás, y vendrás a buscarme muy triste. Eres como todas las mujeres, que se van y nos dejan penando. Pero a veces resulta lo peor, son ustedes las que están llorando. Hay mujeres que siempre se van, y unas vuelven pero arrepentidas. Pero tú ni piensas en volver, me dejaste el alma partida. Los pueblos son muchos de tierra caliente, de Michoacán y Guerrero. Quiero mencionarles algunas personas, que saben poder vivir. Como lo consiguen, ya muchos lo saben, así que no es un secreto. Hablaré de rangos, nacido en el puso, donde me he respetado. En Cuyuca, Pinocho, Pinochibolas, Costa y Valtre, Valdonado. Y en Santa Teresa fue volando el Cholo, Juan Papasquí y Escamacho. El joven jurado de cuadrilla nueva, de Arroyo Grande. Conozcan como al MS, Leo Santana, Rampe Rica y otras bosques. Chimpa con el vino, un tatuaje y el gener, Martín, Yolo y más personas. El de ojitos claros, cuida bien el terre. Al Cien también más donado, al pendiente el Kevin Mecan me leiteó. A Chigari y más muchachos, en los huecos derechos, serios caballeros. Compa Chema en su trabajo. Compa Marcos y el baileo y Paranonas, Don Elibeto y su hermano. Otro compa y un de hortacón y el fútbol. El mimi ya es mencionado, compa niño de oro y el niño Pineda. Y a Chaguales no olvidarlo. Me voy pa' Pineda, me siento contento, porque hay muchas amistades. Uriel con el pando, el Junior y el Pablo. También Don Franco, Tavares. Hoy Oprieto y Orbe, Lencho de Patambo. Los guantes, Pelón y Rampe. Música Saludo a Gaby Santana. Voy pa' Michoacán, paso por Turicio. La Tachuela, Arturo y Borra. Chico, Caranillo, Sánchez y el Chaparro. En Cuentamo hay más personas. La Chaca y el Flaco, la Lodio, Luis Junior. Y ese es ella y su historia. Música Me voy pa' mi pueblo, mas no me despido. Y aquí sigo en el ambiente. Encarando la banda, guitarra y norteños. Junto con toda mi gente. Le mando un saludo para los carnales. Y arriba tierra caliente. Música 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 Era de madrugada cuando te empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Música Era de madrugada cuando te empecé a querer. Música Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Música 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 Todita la noche anduve rondando tu jacalito. Pa' ver si te podria ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito. Pa' ver si te podria ver por algún agujerito. Música 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 Solo en ti vivo pensando Échame una miradita Aunque sea de vez en cuando Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido, no seas así ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Gracias a los muchachos por ahí que venimos nos acompañando! Ya se van, pero bueno Ya para la gente de San Pedro Una vez me andé brillando Parándose en el motor Y me recete algo bueno Para la respiración Me aliviaré luego, luego Y eso que no era doctor Quince veces en la movida Gastando dólares rollos Viejas de todas las líneas Bucanas, cerveza y polvo Como arroyo de pirinda Yo me echaba de todo Cuando le quise mochar Se me fue durmiendo el cuerpo Pero le solté al borral Y ahí me aventó un acierto Desde ese ti Superman Eso hasta revive muerto La raza de los brasileños Y la raza de los bancos ¡Muchas gracias por estar con nosotros! 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 Quince veces en la movida Gastando dólares rollos Viejas de todas las líneas Bucanas, cerveza y polvo Como arroyo de pirinda Yo me llevaba de todo Mi consultorio es para gallos Los guajolotes ni patos Por eso ando más parqueado Que en las gachas de un chamaco A ciento cincuenta el gramo No lo vendo más barato Y si en la nariz mi coate Le pusieras un raspón Pa' que querés ver tiolate Yo tengo sulfate azul Le dices algo más ¡Muchas gracias por estar con nosotros! No me fijas más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida Una nueva ilusión Que te hace vibrar Y ese no soy yo Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes Me duele que me dejes Pero es lo mejor Tú buscas jugar Yo buscas jugar Yo busco el amor Quizás bebé Es preferible dejarla correr No quiero estar atado a ti por otro lado No quiero salir No quiero estar atado a ti por un papel No quiero estar atado a ti por un papel Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres tú No déjame, cuando volamos acá No es por demás, que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua me habla Piensas beber, es preferible dejarla correr ¿Por quién me dejas amor? Si bien sabes que en el mundo, no hay quien te ame más que yo ¿Por quién me dejas amor? Si bien sabes que eres dueña de este pobre corazón Cuando estoy lejos de ti Se me alargan más las horas y más grande es mi sufrir ¿Por quién me dejas amor? Ya no me hagas sufrir tanto, ya hay veces que ya no aguanto Y será mejor morir Vuelve a mis brazos Vuelve a mis brazos Te extraño tanto, porque si no vuelves pronto Corre contra mi tumba Y en mi cruz vas a llorar Vuelve a mis brazos No tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto Vuelve a mis brazos Vuelve a mis brazos Que en mi cruz vas a llorar Vuelve a mis brazos Vuelve a mis brazos Y mis ojos lloran por tu adiós La alegría desapareció Cuando se marchó Y ese fue mi error La tentación me dominó Y repito y le pido a mi Dios Regresas por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor En mi cuerpo y alma Se me entregó Ay amor Ay amor Uh Puro micho Acá no irá Beto y sus Calidarios Música Y repito y le pido a mi Dios Regresas por favor Regresas por favor Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor En mi cuerpo y alma En mi cuerpo y alma Se me entregó Oh 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 ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias! Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós Adiós, la libertad es quien llama Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós Adiós, 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 la libertad es quien llama Adiós, adiós, por qué llorar si no hubo nada Adiós, adiós, la libertad es quien llama Adiós, 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 por qué llorar si no hubo nada Adiós 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 Vengo a cantarte mi vida a la vuelta del distinguido Escuchen lo que les digo porque soy el distinguido Triste me paso la vida cada vez que no te miro Ya llegué mi chaparrita desde lejos he venido Vengo a cantarte mi vida en la vuelta del distinguido Escuchen lo que les digo porque soy el distinguido Triste me paso la vida cada vez que no te miro Así bonito, bonito muchachos Allá para todos los buenos amigos de la tierra caliente Ahora que alegre me paso recorriendo estos lugares Chaparrita de mi vida vine a calmar tus pesares Ya me voy, ya me despido, me despido con cariño Ay mi corazón les dejo porque soy el distinguido Oh, 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 oh I'm not aкачógalo, becaño, 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 becaño бы Outro Tengo la banda apagada, también sin cajas de vino Para cuando yo me muera, se las comen mis amigos Que me toquen los canarios, como si estuviera vivo Mis corridos preferidos, se los voy a mencionar Que toquen Darío Prieto, el cabo de Michoacán También el número uno, y el del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja, alguien me la embarnizara De puro polvo y de goma, me quedara tapizada Para cuando esté en el infierno, darme dos o tres pasadas Aún ya después de muerto, me cumplieran y mis hermanos Que me echaran en mi caja, unos treinta y cinco gramos Para llevarle a unos compas, que aquí me dieron la mano Si San Pedro me regresa, porque llevo polvo fino Le diré que soy agente, voy a tener que mentirlo Si no pasó en ese rato, pasó cuando esté dormido Que mi caja sea corriente, yo no quiero cosa fina Porque sé que en el infierno, también ha de haber madrinas Me van a poner el dedo, porque llevo carga fina San Pedro se convence, de que pase el polvo fino Con eso le compro el puesto, entonces si ya la hicimos Le daré la entrada libre, pa' toditos mis amigos De queственo en mi caja sea pronunciation Le daré la entrada libre, pa' toditos mis amigos ¿Por qué voy a tener que pensar? Que sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tu bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Música Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer por ti suspiro Que mala suerte el haberte conocido Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Tú me cansas de mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Música Ya no quiero nada contigo Ya no quiero saber más de ti Ya eres libre de hacer lo que quieras Es mejor que te olvides de mí Bien sabías que yo era casado Y quisiste entregarme tu ser Hoy te sientes con mucho derecho Y reclamas lo de mi mujer Vete lejos mujer, vete lejos Ya no quiero saber más de ti Yo no quiero perder lo que tengo Por tu culpa no quiero sufrir Música El cariño de todos mis hijos Y el amor que me da mi mujer Música No los puedo cambiar por el tuyo No seas tonta, inocente mujer Música Vete lejos mujer, vete lejos Música Ya no quiero saber más de ti Música Yo no quiero perder lo que tengo Por tu culpa no quiero sufrir Música Música Saludotes para Rodrigo Para Chichelaco De parte de mi señora Reynoso Miguel Estrada Rafael Peranza Del Colote Saludote lo toco a la iglesia Renacero y el dragón Música De veras que eres mi ciudadano De corazón Porque sigues contiendo Ciedamente el amor Música Aún no salen bien Todas las heridas Y ya comienzas a formar Otra ilusión De veras que eres cerca Con tu corazón De pronto te olvidaste Con tu dolor No corras tan la prisa Hay más tiempo querida De dentro de tu cuerpo A veras que eres cerca Y vuelves corazón A veras que eres cerca Y más que las redes del amor Jamás aprenderás Te has vuelto a enamorar A pesar de tanto mal De tantas lágrimas De tanta soledad Y vuelves corazón De tanta soledad Y al caer en el amor Después de tropezar Jamás entenderás Que del amor hay que esperar Y solo llenarás De tanta soledad Y a veras que eres cerca Con tu corazón De pronto te olvidaste De tanto dolor No corras tan la prisa Hay más tiempo querida De dentro de tu cuerpo Como dice primero Y vuelves corazón A veras que eres cerca De la verdad De la redes del amor Jamás aprenderás Te has vuelto a enamorar A pesar de tanto mal De tantas lágrimas De tanta soledad Y vuelves corazón De tanta soledad A confiarse a la verdad A caer en el amor Después de tropezar Jamás entenderás Que del amor hay que esperar Y solo llegarás Te has vuelto a enamorar A pesar de tanto mal De tantas lágrimas Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos Mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado El momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra sencilla Y sincera Que pudiera cambiar Mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Pero sin ti He comprendido Tus intenciones Mi vida Es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto al tiempo Y el tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar Por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Perseguí Perseguí He comprendido Tus intenciones Mi vida Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto al tiempo Y el tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorarme Media vida O acabar Por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Se me fue de mi lado A la ingrata Que tanto adoraba Fue mentira El cariño Sincero Que un día Me curó Desde entonces Se ha vuelto De fuego La sangre En mis venas Desde entonces La sombra De un árbol También Se acabó Que tristeza Las aves Del campo Se van Desterrando El arroyo Donde ella lavaba Un día Se secó El jacal Con paredes De adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Los caminos Que juntos Nos dieron Se llenan Por las noches Me dicen Los tiempos Que no volverán Desde entonces Clabas En mi pecho Puñales De fuego Sin embargo La sigo Queriendo Y la voy A esperar Que tristeza Las aves Del campo Se van Desterrando El arroyo Donde ella lavaba Un día Se secó El jacal Con paredes De adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!